En tu hogar con IBG te traemos 5 tips para decorar tu habitación. Usa plantas. Son indispensables para cualquier espacio interior. Se ven hermosas y oxigenan tu hogar. Recurre a organizadores para mantener todo en orden. Todo lo que dejes por ahí puedes guardarlo en un espacio que sirva también como decoración. Tu cama es ese lugar de descanso e intimidad que puedes mantener divino con sábanas, edredones o cubre cama que sirvan como decoración y te ayuden a sentir tu cama más cómoda y acogedora. Escoge elementos que contrasten con el color y diseño de la cama. Tener espejos es una buena opción para espacios pequeños porque generan amplitud, pero trata de no ponerlos frente a tu cama. Y lo más importante es que tu personalidad sea el sello en la decoración de tu casa. Ubica libros, fotos o cosas que te inspiran y hagan de tus espacios un verdadero hogar. Porque con IBG todos merecen la alcoba que sueñan.